Hola No me va a ver ¿Por qué es tan muy criada? Luciana ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡Muy bonito! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Luciana! ¡Luciana! ¡Piu! 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 ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Eres una molecriada! ¡Piu! ¡Piu! ¡Meca! ¡Bravo la barriga, papi! ¡Bravo! Mira, mira, está en el... Mira, ¿qué es esa niña en la cámara? Está dormida la mami. ¿Cómo es la mami? No, deja ahí. ¡Bravo! Nada mucho, vamos a stop.